Tiene rato que venimos proponiendo que se revise los contratos que tienen ahí, nos veríamos con buenos ojos que se esté revisando esa situación porque nos parece que se usó dinero público para la creación de ese complejo y finalmente es de un particular que le está vendiendo el agua carísima a la ciudadanía, porque son los ciudadanos los que pagan finalmente lo que ahí se está haciendo, entonces está medio raro que se le paga a cierto precio y la ciudadanía es la que ha venido sosteniendo esa situación. Yo pienso que está correctísimo que se revise y que si hay algún negocio turbio ahí, como se prevé, pues que caiga, que tenga que caer y que eso que debe ser público se use para el bienestar de la gente.